una descompresión que descenso siento a la máscara si usted para activar el sistema coloque la sobre nariz y boca ajuste con la cinta elástica y respire normalmente asegúrese de tener su máscara colocada antes de ayudar a que el que lo necesite de esta manera encontrará su chaleco salvavidas debajo de su asiento para abrirlo jale la cinta y sáquelo de su bolsa despliegue lo párselo a través de la abertura central lleve cintas o correas hacia atrás ajuste al frente sin llegar a oprimir para inflar el chaleco automáticamente a él hacia abajo las perillas plásticas de color rojo también pueden ser inflados utilizando las válvulas ubicadas en la parte superior recuerden los chalecos salvavidas deben inflarse tan pronto abandone el avión este equipo embraer 190 cuenta con cuatro botes salvavidas ubicados en compartimientos a lo largo de la cabina igualmente tiene seis salidas de emergencia claramente identificadas son dos puertas en la parte delantera dos ventanillas a nivel de los planos dos puertas en la parte posterior todas las puertas poseen toboganes de inflación automática en caso de una evacuación de emergencia en caso de usar los toboganes de en todo su equipaje en su lugar y las damas remuevan sus zapatos de tacón ya que pueden rasgar los toboganes finalmente damas y caballeros estudian su tarjeta de instrucciones si tienen alguna duda contacten a un miembro de la tripulación el